Bueno, buenas tardes al mundo. Ahora lo que les voy a contar es algo, no está muy completo. Les voy a cantar un cachito de una canción popular, bueno, no popular, casi privada, ¿no? Porque solamente se conoció entre familiarios en ese tiempo. No se grababan, sonaba poco, porque hubo una cuestión real. Y ya les he platicado de tres, en tres videos que he hecho, les he hablado de ese pueblo. Y de este otro pueblo donde llevo yo, que se llama La Cañada, también se menciona, no sé exactamente muy bien la canción, porque hay una parte que no me sale, por más que le busquen. Lo recuerdo, no la tomé mucho, muy en cuenta, porque, pues, ¿a quién le interesaba? Sobre todo, digo, cuando niño, ¿qué me interesaba una canción? Realmente nada, pero ahora, ¿qué se ofrece? Voy a tratar de dársela a conocer. A lo mejor algún compositor, algún arreglista me ayuda y le pone música, o le pone ritmo, no sé, o la completa, porque ya ya con invenciones, porque esto que yo les digo es real. ¿Por qué me acordé hoy? Hoy estaba acordándome de un amigo, que no puedo recordar cómo se llamaba, ni cómo le decíamos. Él era maniobrista en la empresa donde yo trabajaba. Yo era operador de roladora. Yo hacía, como les he comentado en algunos videos, era yo este operador de roladora que fabricaba los anillos de acero para construir los escudos que perforaban los túneles verticales, no, horizontales, perdón, imagínense, verticales, qué barbaridad, horizontales del metro de la Ciudad de México. En ese tiempo estaba yo, tendría que haber tenido yo 23 años cuando yo era operador de una máquina. Yo entré en el 71 a esa empresa, un año de ayudante, y ya los demás cuatro años fui operador de roladora. Entonces yo hacía esos anillos, no recuerdo si de 10 o 12 metros de diámetro. Y entonces el compa este que les comento era mi operador, mi maniobrista. Como es una nave grande para equipo pesado, era un equipo, la empresa era de metal mecánica, especialista en tanques. Yo estaba en el departamento de tanques precisamente. Al otro lado, al poniente estaba estructuras, y al, estructuras, después estructuras ligeras, y anterior a mí, que estaba yo en tanques, estaba otro departamento que se llamaba el horno Fum Fumi, un horno que calentaba las piezas al rojo vivo para poderlas yo rolar. Imagínense, qué calor. Para yo manipular esas piezas con grandes trajes de advesto, pero no, 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 el calor era terrible. Muy, pues se sufre, pero se aprende. Es que, caray, que de nada me sirve, porque no hay roladores más que creo en Guatemala o en Panamá. No imagines que yo me hubiera ido para Centroamérica a seguir trabajando. Eso es mejor, ¿no? Bueno, le digo, yo estaba, estaba yo ahí en mi máquina, y andaba mi amigo trabajando. No, ojalá y me acuerde cómo le decíamos a este hombre. Este es de un poblado que está cerca de otra empresa donde trabajé, que se llama Fertimex, rumbo ahora a la nueva Terra, Terranova se llama, esa colonia donde, después de la empresa Fertilizantes Mexicano donde yo trabajé, adelante como a tres minutos está Terranova, una colonia para clase media hacia arriba. Y adelante está un poblado que se llama, vamos, se llama Lacote. Ese sí es un subrancho de gente normal. Vamos a decir de la clase media hacia abajo. Bueno, este amigo era de allá. Creo le decíamos, no me acuerdo, cieloso. No recuerdo cómo le decíamos a este hombre, pero voy a acordarme, ¿no? Bueno, les decía que quiero cantarles un cachito, que sea capela, porque no conozco de música, no tengo, sí me toqué un poco la guitarra, pero la única que cantaba yo en ese tiempo, cuando estaba yo estudiando la secundaria en el 92, 93, aprendí a tocar un poquito, pero no tengo guitarra. Y tocaba solamente en círculos. Tocaba esa canción que dice así. Son tus ojos divinos que enloquecen mi vida. Qué terrible tormento es mi amor para ti. Qué feliz yo me siento cuando estoy a tu lado. Qué terrible tormento es tu amor para mí. Y en toda la guitarra. Tararán, tan, tan. 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 Tararán, tararán. Bueno, ahí así. No, no, no. Es que me pierda en el tararai, 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 tararai. Pero realmente así. Así como cantaba yo. No sé, no sabría ponerle música a esta canción. Que es inédita. Son dos, tres estrofas. Pero les voy a cantar este cachito de como esté. Ojalá y les guste. Ojalá y la completen. Ojalá y me digan, ya le pusimos música. De verdad. Y se va a oír en todo el mundo. Esto sucedió, les digo. En el poblado que les mencioné ya en dos o tres videos. En tres, en tres videos he hablado. En dos videos he hablado de la casa de Chucho el Roto. En Saltarriaga. Aquí en el Marqués Querétaro. Ayer les, ayer hice un video que le puse. El casa de Chucho el Roto, segunda parte. Bueno, entonces yo les mencionaba que había una pulquería. Todavía la vi, señores. Todavía la vi. Ya de casas viejas de adobes más. Ya no hay nada de eso. Se borraron del mapa. Porque adelante de ahora modernamente hicieron una gasolinera y un Oxxo. Es lo que están ahí en ese lugar. Pero más acá. Contando unos árboles grandotes. Mesquites. Unos mesquites frondosos, bonitos. Allí estuvo la pulquería de lo que les voy a cantar. Les digo, he mencionado Saldarriaga. En tres videos me parece. Y en otros tres he mencionado La Cañada. Que es aquí donde vivo yo. En el Marqués Querétaro. La Cañada es la cabecera municipal. Válgase la redundancia del municipio. Que ahora, gracias al príncipe español, se llevaron la presidencia para un rancho. Una hacienda vieja. Vieja pero muy cuida. Así como dicen, ¿no? Vieja pero señorita. Muy cuidada la hacienda. Muy cuidada. Que fue el último propietario antes de cederla al municipio. A cambio de que le dieran el permiso. De construir todas unas tierras. Dañarlas. Hacerlas. Casas. En lugar de sembrarlas. De Jesús María. Ahora el lugar se llama. La colonia. El fraccionamiento se llama Los Héroes. Bueno. Entonces. Les decía que aquí. Donde estoy yo. Es la cabecera municipal. Y a cuatro kilómetros. Sí, como a cuatro. Porque menos. Como a. Sí, como a cuatro. De aquí donde estoy. Estaba la. La pulquería esa que les digo que sucedió. Bueno. Entonces. Les digo. Estaba yo. Trabajando en. En mi empresa. Cuando se me empezó. Se me ocurrió empezar a cantar esa cancioncita. Y me dice mi amigo. Ay. No puedo acordar. Cómo se llama. Ya la tengo en la punta de la lengua. Y se me va. Bueno. Me dice. A ver. A ver. A ver. Cántame otro pedacito de esa canción. Que. Que estabas. Este. Tarareando. Sí. Le digo. ¿Cómo no? Ya le canté un cachito. Dice. ¿Qué crees? Esa tonadita. No la canción. Este. La oí. En San Miguel de Allende. Guanajuato. Pero. Entonces. Me gustó. Dice la tonadita. Y también le dije. Como a ti. Te digo. Oye. A ver. Cántamela. Esa canción. Que estás. Chiflando. Ahora sí. No me la chifles. Cántamela. Y el compa. Dice. Que le dijo. Es que no me la sé. Yo la oí. Una vez. Cuando fui. A la cañada. Más bien fui a. A un lugar. Que se llama. De la. De Saldarriaga. Hacia arriba. Hacia. Otros. Tres kilómetros. Hacia el norte. Cuatro kilómetros. Hacia el norte. Está Cerro Prieto. Allí había un herrero. Muy bueno. Que hacía. Todo. Repara. Reparaba todo. De metal. Arados. Rejas. Machetes. Cuchillos. Todo lo que se podía. Con el martillo. En la lumbre. Entonces. Que un compa. Fue ahí. Y la oyó. Pero. No. No se le grabó. Pero sí. La. Le gustaba. Estaba pegajosita. Y la cantaba. Entonces. ¿Por qué les comento yo. Lo de. Lo de la cañada. Y lo de Saldarriaga. Porque esa cancioncita. Dice poco. Y me acuerdo. De poco. No me acuerdo. De todas. Por eso les digo. Si ustedes la. Llegan a escuchar. O se la saben. O le arreglan. O le acomodan. Yo les. Se los agradeceré. Para una canción. De mi pueblo. Claro. Hay. Otras canciones. Que se han pegado. Que las voy a platicar. Esa canción. Que se dice. Ay. Como dice. Bueno. El chiste es. Que la canta. Vicente Fernández. Esa canción. La compuso. Un señor. De aquí. De una comunidad. Del Marqués. También. Se llama. No me sé rajar. Ese amigo. Creo vivía. No estoy seguro. Que vivía. En Santa. En Santa Rosa. Ya no más. En Santa. María. Begoña. O Chichimequillas. Se llama. Se llama. Carmel. Se llama. O se llamaba. Ya no recuerdo. Que no lo conocí en persona. Solamente conocí. A una sobrina de él. Él se llamaba. Carmelo Fraile. Y ella. Trabaja ahorita. En bienestar. Es creo. Es abogada. Ella me comentó. Que era sobrina. De Carmelo Fraile. Ella se llama. Ay. Se me fue su nombre. Ahorita. Oliva. Oliva Fraile. Ella me comentó. Que era sobrina. De. Del compositor. De No me sé rajar. Pero quiero cantarles un cachito. Pero no. No me sale. Ay. Los pretendientes. Quieren que me vaya. Ya no quieren verme por aquí. Jamás. Dicen que si vuelvo. Que si vuelvo a encontrar la muerte. Solo Dios. La vida me van a quitar. Y así dice. Más o menos. Un día que la tenga completa. Las canto aquí a capela. ¿No? A ver. A ver si da un cambiazo mi canal. ¿No? Me echan la mano. Y les gusta esto. Bueno. Les decía. Que esta cancionita. Me acordé hoy. Dije. Pues ¿Por qué no? Compartirla al mundo. A los mexicanos. Que. Que grandes son. Yo he visto. Que hay un youtubero. Que le componen. Muchas canciones. Sobre todo. Gruperas. Y. Pues si se oyen. Por ahí. Cuando menos en el canal. De este amigo. ¿No? Porque se las dican a él. Y a mí. Alan Jorge. Este. Pues se va a oír. En mi canal. ¿No? En la parroquia de Tlaloc. ¿Mmm? Bueno. Ahora sí. Ha llegado. La hora cero. Ha llegado. La hora. Ja, ja, ja. Se las voy a. A cantar. Un cachito. Y ustedes. Ya les digo. Es. Involucra. Habla de la cañada. Muy poquito. ¿Eh? Uno. Quiero una sola vez. Y otra vez. Sucedió. Esto que les voy a cantar. Sucedió exactamente. En la pulquería. Que yo les comenté ayer. En el. En la casa del Chucho Roto 2. De la pulquería. Que les dije. Allí en tan esos mezquitos. Estuvo la pulquería. Y todo el día. Conocí esa pulquería. Allí pasó un. Voy a contar ese detalle. ¿No? Aquí en la comunidad de Saldarriaga. Había un. Un señor. Conocido. Era terrible. Un día tal vez. Me anime a contarles la historia de ese pueblo. Había un señor. Conocido como. Como. El verde. Era un. Era un hombre. De pocas pulgas. Era un hombre temido. Para que les cuento más. Era temido el hombre. Y le tenían miedo. Era muy respetuoso. No decía nada. Pero ahora sí. Como. Como de la canción. Que les comenté. El cachito. De este fraile. De Carmelo. Este hombre no se sabía rajar. Era bravo. Ya se los. Se los digo. Se los imaginan. Se lo imaginan. Que era. Ese señor. Entonces un día estaba allí sentado. En la pulquería. Eso me lo platicó. Un cuñado. Mío. Que les digo. Que. Que había visto la. Que ese fue. Que su hermano fue el que vio a la mujer. Cabeza de caballo. De esa pulquería han salido. Esas. Esas historias. Que estuvo. Allá. Pues les voy a decir la canción. En qué fechas. Bueno. Miren. Ya se. Cómo corre el tiempo. Ya les voy a contar. Fue. En el tiempo. No sé. Si. Este. Hombre. De la historia. Bueno. Se las cuento después. Que es. Porque no estoy seguro. Mejor se las canto. Y le arreglo el cachito. Para. Terminar el video. Y pensar. Que por eso. Por eso. Tenía ese apodo. El hombre. Bueno. Le digo. Esa pulquería. Funcionaba. Ah. Pero estaba hablando. Desde el amigo del verde. No sé. Si. No les digo su apellido. Porque vaya a ver familiares. Del que no les guste. Pero. Y que a lo mejor. Ni se acuerdan. Que le decían el verde. Y si digo su nombre. Real. Ya van a saber. Quién era el verde. Y van a decir. Tú. Como sabes. Mentiroso. Que andas contando. Esas cosas. En el canal. Bueno. Entonces. Dice que estaba ahí sentado. El señor. Echándose un litrito de pulque. Muy sentado. Muy quitado la pena. Lógico. Con la cintura. Su. 38. 45. Entonces llegaron dos amigos. Bien. Dos amigos juereños. Que iban pasando por ahí. Y preguntaron. Oye. Y a él se andaba de seno. Dice que preguntaron. Oye. ¿Dónde hay una? Hay por aquí. ¿No venden pulquito? Sí. Mire. Aquí. A medio pueblo. Ahí por la iglesia. Les preguntaron. Y luego. Dice. Que le dijo. Mire. Aquí adelante. Siga. Era. 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 Era un camino de terracería. Pero a medio pueblo. A medio pueblo. Ese es lo. Lo chistoso de estos pueblos. De la caña de Salarrea. Que son. Pueblos largos. Desde acá. Desde los arcos. Hasta. Salida de Salarrea. Son tres poblados. Largos. 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 Hércules. También. Son dos calles. Aquí la avenida Ferrocarril. Y la. Avenida. Le llaman. Ahí en Hércules. Le llaman. La avenida. La avenida Hércules. Y aquí. Es. Avenida Emiliano Zapata. Y avenida Ferrocarril. Y allá en Salarrea. Pues. Le dicen. Camino Viejo. Me parece. Y a un ladito. Está. El. Un cachito de calle nueva. Está la. Calle Jesús Arriaga. En ese lugar. Bueno. Antes de llegar a. Jesús Arriaga. Se termina. Antes de. De llegar. A. A donde estaba la pulquería. Como. Unos. Doscientos. Cincuenta metros. Trescientos metros. Cuando termina la Jesús Arriaga. Estaba la pulquería. Entonces estaba. El señor. Les digo. Tomando así. Un pulquito. Muy fresco. El pulque. Muy sabroso. Porque pues. Por acá. A pecharse. Ya ven que había poco. Si acaso. Un alcoholito. No había mucha tequila. Como ahora. Tequila. Ron y whisky. Todo eso. Se vende por mayoreo. Antes tomas el pulque. El famoso pulque de tuna. O el pulque blanco de maguey. El maguey. Es el que tiene. Es un. Es un pariente del agave. Pero este es. El. 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 El aguamiel. Que suelta un. Líquido dulce. Antes de fermentarlo. Después que se fermenta. Se convierte en pulque. Bueno. Entonces. Entonces. Entran esos señores. Allí a la. A la pulquería. Y le dicen. Señor. Allí en el mostradorcito. Señor. Me sirve dos litritos. Aquí. Uno para mi amigo. Y uno para mí. Sí. Cómo no. Le sirven sus. Sus pulques. Y le dan. Iban a echarle un tragote. Uno de ellos. Yo creo. El más valiente. De todos. Es que dijo. Mi cuate. Vamos a ver. Qué color. Pinta el verde. O sea. Que si. A él se refería. Al pulque. Que a ver. Qué tan sabroso estaba. Por eso dijo. Que a ver. Qué color. Pintaba el verde. Pero a un ladito. Cuál sería su sorpresa. Que el señor. Se alzó la camisa. Y se le vio. La escuadrota. Ahí. En la cintura. Y le dice. Dile señor. Usted está preguntando. Qué color. Pinta el verde. No señor. Yo no estoy preguntando. Yo estoy diciendo. Que vamos a ver. Qué color. Pinta el verde. Quiero ir a ver. Qué tan sabroso. Está el pulque. No. No. Señor. Usted lo hizo. Porque estoy aquí. Y quiso echarme a brava. No señor. Yo no sé. Quién es usted. Bueno. Les voy a decir una cosa. Que de una vez lo sepa. Si le. Si le caigo mal. O me lo dice. Usted. Tómese su pulque. Yo me tomo el mío. Y nos salemos a la calle. Y yo le digo. Que el verde. Le pinta. Muy bonito. Mire nada más. Y le. El señor. El señor. El señor. El señor. Este le aclaró. Que él nunca. Lo dijo. Con intención. De ofenderlo. Simplemente. Como un dicho. A ver. Qué color. Pinta el verde. Y el señor. Le dice. El verde. Le pinta. Está muy bonito. Ya se imaginarán. Yo que se le cayeron. Hasta los. Calcetines. Cuando vio al. Pistoletón. Que tenía. El hombre ahí. No. Bueno. Ya fue mucha plática. Ahora sí. Les voy a cantar. El cachito de canción. Le dice así. Sucedió. En esa pulquería. Allí pasó la tragedia. Esa me la contó mi madre. Mi madre era de Saldarriaga. De ese lugar. Aquí a cuatro kilómetros. De donde vivo yo. De la cañada. Por eso yo nací. A cuatro kilómetros. Hacia el norte. De Saldarriaga. En el lugar conocido como. El conejo. O San Francisco. Ahí nací yo. O nací su servidor. Como dice. O nací el que les habla. Todas esas cosas que se dicen. Tan bonitas. Tan interesantes. Bueno. Y todo dice que. La tragedia empieza así. Llega. Dice. Aguió de mil. Nuevecientos. Cuarenta y dos. ¿Qué pasó? Murió don Pablo Barrón. Guadalupe lo ha matado. Estaban en gran defunción. Dentro de la pulquería. Cuando llegó Guadalupe. La boca se les gería. ¿Qué cosa quiere decir gería? Que se les puso amarga la boca. Un amargo tremendo. Del miedo que les causaba. Ese. Ese personaje. Guadalupe del cerro. Porque él era. Guerrillero. Cristero. De los buenos. De los bravos. De los que. Pues. Como dice la canción. De don. Macario Leiva. De los que matan por. Plata. Bueno. Así este fulano. Dice. A ver. Salió el pobre. Salió don Pablo Barrón. Salió el pobre viejito. No. Salió don Pablo Barrón. Queriendo lo reprender. Anda vete Guadalupe. Que tú tienes tu mujer. Su mujer. Era de ahí del pueblo. Y entonces. Él como andaba. Escondiéndose en el cerro. Pues porque. Parece que no. Pero si había ley. Yo me acuerdo. Todavía en 1960. Que andaban los soldados. En caballo. En los ranchos. Dándole sus. Una vez. En el conejo. Tenía yo. Siete años. Más o menos. Cuando pasó una partida. O le llamaban un piquete. De soldados. Y nos preguntan. Oigan. Mira. No. Han visto. Unos uniformados. Por aquí. No. Señor. Dice. Mire. Yo. Dice uno de ellos. Un amigo de ellos. Dice. Yo los vi. Allá en el cerro grande. En Santa Cruz. Eran como. Quince. A caballo. Y. Y este. Armados. Y. Y uniformados. Y me preguntan. A ver. ¿Qué armas portas? Y dice. No. Yo le dije. No. No. Ninguna. Señor. Mire. Ya me transculcaron. Y nomás. Me encontraron unos cigarros. Faros. Ya me dijeron. Bueno. Ya que no tienes armas. Danos los cigarros. ¿No? Sí. Cómo no. Les dio la caja de cigarros. Y les dio. El eslabón. Había un aparatito. Así. Que se golpeaba con una piedra. Le llamaban piedra de lumbre. Hacía chispas. En una. Lanita. Que traían. Que era de. De. Una planta. Que le llaman chilitos. Esa. Prendía. Y prendían el cigarro. Bueno. Entonces. Llegamos con la cancioncita. Donde dice. Salió. El pobre. Salió. Don Pablo Barrón. Queriendo lo reprender. Anda. Vete. Guadalupe. Que bien. Tú tienes. Tu mujer. Le contestó. Guadalupe. Soy Guadalupe. Del cerro. Échenme a Florentina. Que a mí me sobra el dinero. Y ya no recuerdo cómo sería la otra. Pero el chiste que dice. Mataron a Don. Cuando mató a Don. Pablo. Algo dice que no puedo acordar. Le ha disparado un balazo. Le pegó. De la. De la puerta hasta el rincón. Don. Y lo dice así. No me acuerdo bien. Ahí le compone, ¿no? Lo dice así. Por eso les digo que involucra a la cañada. Y dice. Don Pablo. No era de aquí. Don. Don Pablo. No era de aquí. Don Pablo es de la cañada. Don Pablo vino a visita. Y a su desgracia lo traiba. Ya con esta me despido. Ya no les puedo contar. Esta es la historia que cuentan. Todos los de este lugar. Bueno. Ahí termina la cancioncita. No me la sé toda. Qué interés le iba yo a poner. Hace. Cuando tenía 10 años. Mi mamá la cantaba. Y se me grabó ese cachito. Y ahorita dije. La voy a cantar. Aunque sean cachitos. Nada más. Para que si alguien. Se la sabe. Que me la. Ponga ahí en el canal. Pues nada más para cantar. Porque no me interesa. De otra forma. Pero si alguien la quiere acomodar. Y pega. Pues nos serviría mucho. Esa es la historia. De la canción que sucedió. En la pulquería. Que les mencioné. Ayer. En el video. Y menciono. A la cañada. También en la cañada. Está. Digo. En Sal de Riaga. Estaba esa pulquería. Que le mencioné. En la casa de Chucho el Roto. En una tonelada de oro. El otro video que dice. En una tonelada de oro. Por eso se lo recomiendo. Está muy interesante. Véanlo también. Una tonelada de oro. Está a un ladito. Con el mismo día. De la. De otro. Aquí hablo de tesoros. Pero. No recuerdo ya. Pues ya ven que está cañón. Se va uno olvidando. Poco a poco. Pero aquí lo importante es. Eso que les digo. Traten de arreglarla. Traten de acomodarle. Pónganle música. Y grábenla. Es inédita. Nadie. Se la sabe. No la canté completa. Porque si existe completa. Acá entre el pueblo. Pero nadie la canta. Solamente mi mamá la cantaba. Y a mí se grabó. Y le digo. Por ese cuate. Creo que le hacíamos el oso. Mi amigo que me dijo. A ver cántamela. Ya le canté yo el cachito ese. Y él dice. No. Pues yo lo escuché. En San Miguel de Allende. Pero. Ya les comenté. Que otro señor. Lo había oído. En Cerro Prieto. En la herrería de don. Eulogio. Eulogio Mejía. Ahí estaba la herrería. Si es que les parece. La historia. Está un poquito enredada. Pero. Así se cuentan las cosas. Tal y como son. No le acomodamos nada. Nada. Por eso. Ojalá y les guste. Y les sirva. Y esos buenos compositores. La arreglen. La acomoden. A lo mejor les sirve. ¿No? Una historia real. Guadalupe. Ah. Sí. Les digo que Guadalupe del Cerro. Era. Cristero. Bueno. Aprovechó el movimiento Cristero. No recuerdo cuando fue. No sé si fue. Antes de que yo naciera. El 42. O. O después de la revolución. De 1910. O. O no sé cuándo fue. Creo en 1927. Fue de los Cristeros. Que se levantaron. En contra del gobierno. Y el gobierno. Creo. Elías Calles. Le cerró las iglesias. Entonces. Entonces. Ahí está. La fecha. No la tengo muy segura. Pero mi mamá. Me la cantó. Más o menos. En 1960. Sí. Por ahí. En ese tiempo. Si ustedes creen. Que voy a acordar de todo. Pero don Pablo. Dice que. No era de Saldarriaga. Don Pablo. Barrón. Y qué creen. Si hay familias. Barrón. Aquí en. La cañada. Tal vez. Fue familiar de él. Estaba don Manuel Barrón. Estaba don. Don Juan. Barrón. Y ahora. Hay un Juan. Barrón. Todavía de mi edad. Más o menos. Y en Saldarriaga. Pues. Sí. Era real. Porque les digo. Había. Gente terrible. Inclusive. Mi abuelo. Era amigo de. De Guadalupe del Cerro. O sea. Que sí. Es verdad. No es invención. En ese poblado. Saldarriaga. Ya les contaré. Si me decido. A platicarles. De que vivía. Saldarriaga. De que. Vivía. Saldarriaga. Ya que es un lugar árido. Ahora. Resplandeciendo. Fabuloso. Sea este. Ha nacido. Saldarriaga. Ahora está totalmente. Transformada. Desde que llegaron los héroes. Aquí a. A sentarse. En los terrenos de. De Jesús María. Tiene mucho progreso. Mucho. El día. Ahí en el video. Debe de verse. Un poquí. En el de ayer. En la casa de Chorloto. Un tianguis. De fruta. Muy grande. A la salida de Saldarriaga. De aquí para allá. Y al IPE. De allá para acá. Bueno. Pues muchas gracias. Espero que les guste. Esa cancioncita. Y. Un día les digo. Un día que. Que me. Que me la prenda bien. Les voy a cantar. No me sé rajar. Aunque sea acapella. Ya que les digo. No tengo guitarrita. Pero. Pues así. Yo lo quiero. Que se diviertan. Estén un rato alegres. Y aparte. Estoy grabando. Les digo. Este. Este video. En un lugar. Donde entra. No hay mucho sole. Y sin embargo. Tiene una luz. Clarita. Aquí a mi estudio. Bueno. Muchísimas gracias. Ya son 30 minutitos. Yo no creía. Que fuera a durar tanto. Con eso. Explicándoles. Lo de la cancioncita. Y lo de la otra cancioncita. La de. No me sé rajar. Pero. La que le importa. Es la otra. Bueno. Muchísimas gracias. Son 31 minutos. Muchísimas gracias. Me voy a despedir. Ojalá y les guste. Si les gusta. Denle en like. Suscríbanse al canal. Compartan la plática. Para que. Todo el mundo. Eh. De Cerro Prieto. Eh. La cañada. Saldarriaga. Jesús María. A la mejor el lobo. Atombo. Van a acordarse de esa canción. Porque sucedió. En Saldarriaga. El Marqués Querétaro. Hasta pronto. Se despide de ustedes. Su amigo. Y casi hermano. Tomás. Amigo. De Dios. Amigo. Amigo.